Hola futboleros, estamos aquí con otro partido, en este caso ya medio definido, en el 7 de febrero de 2018-2045, con un global de 4 a 0, el Vasco da Gama recibe en el Estadio Club de Regatas Vasco da Gama, Río de Janeiro, a Universidad de Concepción de Chile. El arbitraje es el Sr. Argote, el equipo Vasco da Gama, viene a ganarle 3-1 al Volta Redonda por el Torneo Carioca, 4 a 0 le ganaba el Concepción por la Copa Libertadores, 0 a 0 empataba con el Flamengo de visita por la Copa Carioca, también por el Torneo Carioca, perdón, le ganaba pérdida 2-1, 30 a cabo friense, y 4 a 2 le ganaba Nova Iguazú también por el Torneo Carioca. El equipo de Concepción viene de perder 2-0 frente a Higgins, la única fecha que jugó, lo perdió 3 a 1, no, perdón, 2 a 0 de local, había perdido 4 a 0 de local frente al Vasco da Gama, 2-1 le ganaba a Unión Española pero el año pasado, el torneo anterior, 1 a 0 le ganaba a Universidad de Concepción, perdón, le ganaba a Unión Española, y empataba 1 con Deportes Temuco, 9 del 12 a 1 de visita. Bueno, el Vasco da Gama, bueno, no tengo el Torneo Carioca, y el nivel de Concepción, bueno, jugó un partido solo, y estaba último porque perdió el Torneo Chileno, así que, pero bueno, 4 a 0, o sea, y después de ir a jugar allá. Martín Silva en portería Vasco da Gama, Eseago Pichcachú, Erazo, Ricardo y Enrique, Leandro de Sábato, el argentino Wellington, Evander, Wagner, Andrés Ríos y Pauliño, los de C. Ricardo, Lau de Concepción con Cristian Muñoz, Héctor Berríos, Hans Martínez, Gustavo Mencia, Ronald de la Fuente, Alejandro Camargo, Fernando Manríquez, Hugo Droguet, Pedro Morales, José Antonio Huontelglaff, y Santiago Silva, que no es el tanque, es otro, Francisco Bozán, lo mencionaba Jorge Agote, José Agote, habíamos dicho, es el árbitro, auxiliado por Carlos López y Luis Murillo, ya o Yañuagro, Río de Janeiro, que se llama también así el estadio, 21 a 45 hora local, vemos triunfo cómodo, pero no por mucho, 1 a 0, 2 a 0, tranquilo, cuidándose, vamos a ir por un 2 a 0, y 70% para el Vasco, 20% empate, 10% para la U de Concepción, cualquier duda o pregunta, abajo en la descripción, tenés mi Facebook personal, ahí te podés agregar, cualquier cosa que tiene que ver con grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, futuros reales para las apuestas, cualquier pregunta, te agregás ahí y me preguntas. Nada más, abrazo, bebé.